Para mi yagta Cochabamba, ¡se va la primera! Si algún orgullo yo tengo Es de ser Cochala Porque esta tierra vayuna Ninguna la iguala Porque a mi tierra vayuna Ninguna la iguala Ejemplo de valentía Cochabamba sin par Se mueren por ser tus hijos Los de otro lugar Se mueren por ser tus hijos Los de otro lugar Tus mujeres tienen un gran corazón Obsesionante dulzura Y hechizo embriagador Obsesionante dulzura Y hechizo embriagador ¡Besas marinas! ¡Lay, la, 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 la! ¡Lay, la, 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 la! ¡Lay, la, 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 la! ¡Lay, la, 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 la! Tikipaya Tikipaya añorada Provincia donde yo nací y crecí Te expreso mis sentimientos Con estos versos cariñosos Mi lugar de origen Mi ciudad amada Siempre te llevo en mi corazón Donde quiera que vaya Estás en mi presente Tikipaya de mis amores Llena de fraganciosas flores Que inspiran cariño Jamás te olvidaré Tikipaya incomparable Te respeto y te quiero Te cuidaré por siempre Recordando tus bailes Con tus trajes de multicolores Tikipaya de mis ensueños Gracias Para la tierra de las flores ¡Se va la primerita! Adentro Adentro Este jardín de ensueños De la ciudad de las flores Yo te canto Esta cueca Llena de ilusiones Yo te canto Tikipaya Tierra de mis amores ¡Saborizando! Sardines de univalle La laguna escalera De la feria De la feria De la trucha La laguna Mayú El encanto De tu gente Tu perfume De coloriza Quiero cantar Quiero cantar esta cueca Quiero brindar por ti Oh mi linda Tikipaya Nunca te olvidaré Oh mi linda Tikipaya En tus calles moriré ¡Ay lara laiera laiera! ¡Lara laiera laiera! ¡Ay lara laiera! ¡Lara laiera! ¡Ay lara laiera! ¡Oh mi linda Tikipaya! En tus calles moriré